Las proteínas, vámonos con las proteínas, a ver. Las proteínas. Primero, dijimos que los carbohidratos son ternarios porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Dijimos que los lípidos son ternarios porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno en el esqueleto químico principal, ¿no es cierto? Bueno, las proteínas ya no van a ser compuestos ternarios, van a ser compuestos cuaternarios. ¿Por qué cuaternarios? Porque van a presentar en su composición química principal en el esqueleto químico cuatro elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Ok? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En la composición de todas las proteínas. Por eso se dice que son compuestos cuaternarios. Pero además de esos cuatro elementos, las proteínas también pueden tener fósforo y azufre. Dependiendo del tipo de proteínas, por ejemplo, en las menestras tenemos mucho azufre. Las proteínas en las menestras tienen mucho azufre, ¿no? Y fósforo también. ¿Ya? Perfecto. Ya está. Jeremy, grúcios y lípidos son ternarios. Así es Jeremy, ¿no? Sí, son ternarios. Las proteínas ya son cuaternarias, ¿no? Moleculas cuaternarias. Perfecto. A ver, seguimos. Funciones de las proteínas, funciones biológicas. Esto es importante. Hablar de proteínas, inmediatamente cuando uno escucha la palabra proteína, inmediatamente con qué uno lo asocia. Ah, profe, yo lo asocio con energía. Lo asocio con buena salud. Lo asocio con músculos, ¿cierto? Pero básicamente con energía, claro, energía, músculos, nutrientes, buena salud, buena alimentación, en fin. Y es verdad. Las proteínas, como cualquier otra biomolécula orgánica, también es una fuente importante de energía. Sin embargo, a diferencia de glúcios y lípidos, las proteínas son las moléculas orgánicas que intervienen en todas las funciones celulares. Todas las funciones celulares. Ojo con eso. ¿Ya? Todas las funciones que tú puedas imaginar en la célula siempre tienen que ver con proteínas. Y por una simple razón, muchachos. A ver. ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué existen las células? ¿Por qué hay seres vivos? ¿Dónde está toda esa información capaz de generar un nuevo ser? Esa información está en los ácidos nucleicos, ¿no? Esa información genética está en el ADN y en el ARN, ¿cierto? Muy bien. Pero esa información genética de nada sirve si es que no se expresa, no se traduce en algo que sea real. ¿Cierto o no? Por ejemplo, ¿por qué tú tienes un color de ojos determinado? A ver. ¿Por qué tienes un color de ojos determinado? ¿Por qué tienes una coloración en la piel determinada? ¿Por qué tu cabello es como es? ¿Gracias a qué? Gracias a la información genética de tu ADN. Pero ese color de ojos te lo tiene que dar algún tipo de pigmento. ¿Cierto o no? Un tipo de pigmento. Bueno, ese pigmento es una proteína, por ejemplo. ¿Sí? La piel. El color de la piel. Bueno, también tiene que ver con las proteínas. ¿Ok? Toda la información genética, muchachos, que nosotros tenemos en el ADN, se tiene que finalmente traducir y expresar en proteínas. Por lo tanto, las proteínas juegan un papel fundamental, imprescindible, en todas las funciones celulares. Y aquí estamos mostrando solo algunas de las funciones que cumplen las proteínas. Por ejemplo, función estructural. Ah, profe, función estructural, eso tiene que ver entonces ¿con qué? Con que hay proteínas que forman parte importante de estructuras en la célula y estructuras en los seres vivos también en general. Hay dos proteínas de las cuales vamos a hablar. ¿No? Las más comunes de función estructural. Las más conocidas por ustedes, seguro. Profe, ¿cuáles son? La queratina y el colágeno. Tienen función estructural. ¿Ok? Ambas, queratina y colágeno, ¿sí? Son proteínas que se conocen como proteínas fibrosas. Proteínas fibrosas. Ah, ¿por qué? ¿Por qué son proteínas fibrosas? Porque son muy resistentes, muy resistentes a la fricción, al rozamiento, ¿ok? Son muy resistentes a ser desnaturalizados, ¿ok? Es decir, a romperse con facilidad. Son muy resistentes a eso. No se rompen con facilidad. No se desnaturaliza. Es el término que se utiliza para proteínas. No se desnaturalizan con facilidad. No se rompen con facilidad. ¿De acuerdo? Son, además, soportan temperaturas extremas, ¿no? Temperaturas, pH, presión atmosférica extremas. ¿Te das cuenta? Entonces, uno se pregunta, ajá, esta queratina y colágeno deben estar presentes en estructuras compactas, duras, resistentes. Por ejemplo, hablemos de la queratina. ¿En qué estructuras del cuerpo encontramos queratina? Ah, profe, encontramos queratina en las uñas, ¿cierto o no? Las uñas tienen queratina, ¿no? Tienen queratina el pelo, ¿sí? El pelo tiene queratina. El pelo en los animales, el cabello en nosotros tiene queratina, ¿no? Tienen queratina, ¿qué más? A ver, la piel tiene queratina. Sobre todo aquellas zonas donde hay mayor rozamiento o fricción con los objetos. Palma de las manos, planta de los pies, las rodillas, los codos. Si te das cuenta, la piel es algo más, más dureza en esas zonas. ¿Por qué? Por la presencia de queratina. La queratina es una proteína que le da bastante resistencia y cierta dureza a las estructuras donde se encuentren. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿ah? Está en las uñas, está presente en el pelo, en el cabello, ¿no? Está presente en la piel, está presente también en los cuernos de los animales, en la pezuña de los animales. Está presente en la lana de ovejas, en las plumas de las aves, en el caparazón de tortugas. Encontramos queratina. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabemos que la queratina es una proteína fibrosa muy resistente y que le da cierta dureza. Mientras que el colágeno, el colágeno, que también es una proteína fibrosa, le da mayor flexibilidad. O sea, le da resistencia, pero ya no rigidez o dureza, sino flexibilidad, elasticidad a la estructura donde se encuentra. Por lo tanto, ¿dónde encontraremos colágeno? Profe, en la piel. La piel tiene colágeno. Por eso que la piel se puede estirar. ¿No? Se puede estirar. ¿Dónde más hay colágeno? En el cabello, en el pelo, para darle cierta flexibilidad al cabello. ¿Ok? Ese es el colágeno, ¿no? ¿Dónde más hay colágeno? En los huesos. En los huesos. Muy bien, en las articulaciones, Jeremy, articulaciones. Exacto. Tenemos colágeno. ¿Ok? En estructuras como los labios, los labios, cartílagos, por ejemplo, encontramos colágeno. ¿Ves la gran diferencia entre lo que es la queratina, que le da resistencia y dureza, mientras que el colágeno da resistencia y flexibilidad, elasticidad? ¿Ya? Perfecto. Luego tenemos la función, ya hablamos de la estructural, función de motilidad. Función de motilidad. Es importante esta función de motilidad. ¿Ok? O función también contractil. Contractil. ¿Ya? Función de motilidad o función contractil. Aquí, ¿qué sucede? Existen proteínas. Que participan en la composición de los músculos, de las células musculares. ¿No? Forman parte del citoesqueleto en las células musculares. ¿Cuáles son esas proteínas, profe? Ajá. La actina y la miocina. Estas dos proteínas, actina y miocina, son las encargadas de la capacidad de contraerse el músculo. La contractibilidad de los músculos, que los músculos puedan contraerse, se debe a qué? A la presencia de actina y miocina en las células musculares, en las células musculares. ¿Ya? No te olvides de eso. Podemos hablar también de otra proteína que es la flagelina. Ah, profe, ya me suena algo la flagelina. ¿Por qué crees que se llama flagelina? ¿Formará parte de qué? ¿La composición de qué, por ejemplo? Flagelina. De los flagelos, ¿no, muchachos? Claro, los flagelos, Angie. Claro. Por ejemplo, sabes muy bien que los flagelos son estructuras celulares que le dan la capacidad de desplazamiento a la célula, ¿no? Sí, claro. Los espermatozoides, por ejemplo, que tienen flagelo. La flagelina es una proteína presente en la composición de flagelos, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la función de motilidad. Muy bien. Claro, Jeremy, es como una cosa que permite moverse, ¿no? El flagelo. Ajá. Perfecto. Función biocatalizadora. Ajá. Función biocatalizadora. O función enzimática. ¿Qué tenemos aquí? Ah, profe. Las enzimas. Las enzimas son proteínas. Recuerda que las enzimas son proteínas que actúan acelerando la velocidad de una reacción química. ¿No? Por eso se denominan biocatalizadores. Porque intervienen las enzimas, intervienen en las reacciones químicas que ocurren en la célula. Son fundamentales las enzimas por eso. ¿Ya? Y son proteínas. ¿De acuerdo? Fíjate. Función de transporte, profe. Claro. Hemos visto ya. Hemos hablado de, por ejemplo, la hemocionina, la hemoglobina. Hemoglobina. Ambos transportan ¿qué? Oxígeno. ¿Cierto? Claro. Función de transporte. Transportan oxígeno. La hemoglobina transporta oxígeno. ¿A nivel de qué? A nivel de la sangre de los crustáceos. ¿Te acuerdas? La sangre de los crustáceos. ¿Sí? Hemoglobina. Y la hemoglobina en los mamíferos. En los mamíferos. ¿Cierto? Ya. Profe, tengo otro aquí, mire. Mioglobina. A ver, ¿quién me habla de la mioglobina? Es familia de la hemoglobina. La mioglobina. A ver. La mioglobina también transporta oxígeno. ¿No? Capta oxígeno. ¿Pero dónde? Ya no en la sangre. ¿Sino dónde? A ver, fíjate. Ah, el prefijo mío. Te dice mucho. Mío. En la anatomía hay un curso que es la miología. Muy bien, Jeremy. Músculo. Muy bien, Andrea. Mío significa músculo. Claro. Tú vas a llevar, aquellos que van a estudiar medicina, por ejemplo, van a llevar miología. Ah, profe, la miología. ¿Qué estudia la miología? Estudia los músculos del cuerpo. Los músculos. Tú vas a tener que aprender la ubicación, el nombre y la función de los 600 músculos que tiene el cuerpo humano. Ajá. ¿Ves? Para eso vas a estudiar miología dentro de lo que es la anatomía humana. ¿Listo? Función de transporte. Ya sabes, ah, la mioglobina, ¿qué hace? La mioglobina transporta oxígeno a nivel de los músculos. No te olvides. No te olvides. Ya está. Profe, función inmunológica. Claro, función inmunológica. Función de defensa. Los famosos anticuerpos, profe. Los anticuerpos, ¿qué son? Proteínas. Proteínas. ¿Cuál es el nombre químico de esas proteínas? Profe, inmunoglobulinas. 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 Ya está. Claro. ¿Cómo se representa la inmunoglobulina? ¿Cómo se puede...? A ver, ¿con qué siglas? I, G. I, G. I, G, Leonardo. I, G. Ya, ahora, Leonardo. La M hace alusión al tipo de inmunoglobulina. ¿No? Hay I, G, M. La inmunoglobulina M. La I, G, G. Inmunoglobulina G, por ejemplo. Claro, son tipos. Así es, Leonardo. ¿No? Y, ¿por qué seguramente ahora muchos hablan, ¿no? Muchos hablan de esto de la I, G, I, G, M. Ya, pues, son anticuerpos que se detectan en las pruebas serológicas que se hace contra el COVID. Para detectar el COVID, ¿no? Las famosas pruebas rápidas. ¿No? En las pruebas, las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, es decir, las que te toman de la sangre, ¿no? ¿No? Como muestra la sangre. Entonces, ahí se puede determinar la presencia de anticuerpos. ¿No? La presencia de anticuerpos. Ahí, por eso tú vas a ver la I, G, G y la I, G, M. Cuando tú tienes la I, G, M alta, es porque tienes aún la enfermedad activa. No, aún tienes la enfermedad, en este caso el COVID, el COVID-19 todavía está activo, ¿no? El virus está activo, todavía estás pasando por la enfermedad. Y cuando tienes la I, G, M baja y la I, G, G más alta, es porque ya estás, ya estás terminando la infección. Ya estás terminando la enfermedad, o ya la pasaste, ¿no? Ya la pasaste. Eso más o menos, así más o menos se lee una prueba rápida, ¿no? Ya está. Si sale negativo, I, G, M, no hay presencia de I, G, M, ¿no? Entonces es porque no tienes la enfermedad, ¿no? No tienes la enfermedad, no. Por eso sale negativo, ¿ya? Ya está, perfecto. Muy bien. Listo. Exacto, Jeremy. Exacto. Ajá. Por eso te decía, ¿no? Cuando tienes I, G, G, todavía, la I, G, G alta o todavía tienes I, G, G, es porque ya pasaste la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Ya pasaste la enfermedad. O sea, puedes saber, por ejemplo, has tenido el COVID hace ya 15 días atrás. Y todavía te sale. Puede ser después del mes, todavía puede salir las I, G, G, ¿no? Tranquilamente. Pero se indica que ya pasaste por la enfermedad. Ya lo pasaste. ¿Sí? Ojo. Muy bien. Ya está. Esas son las proteínas, entonces, en la función de defensa, ¿no? Los famosos anticuerpos, las inmunoglobulinas. Función de reserva. Ajá. ¿Por qué, profe, función de reserva? Porque las proteínas son fuentes de energía que se utilizan después de los carbohidratos. Al igual que los lípidos son reserva, entonces, de energía. Importante, ¿no? Claro. ¿Cuánto rinden, profe? Cuatro. Mira, rinde igual que un carbohidrato. Cuatro kilocalorías. Cuatro kilocalorías por cada gramo. ¿De qué, profesor? Por ejemplo, en la dieta. En la dieta es muy común una proteína. La albúmina. ¿No? Claro, las albúminas. Por ejemplo, son un grupo de proteínas que nosotros consumimos en la dieta. ¿Por qué? Porque la encontramos en el huevo. La ovoalbúmina, por ejemplo. ¿No? La encontramos en la clara. La ovoalbúmina, por ejemplo. La lactoalbúmina, por ejemplo, la encontramos en la leche. ¿No? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, son... Las proteínas tienen una función también energética. Función hormonal. Función endocrina. Ah, profe, función endocrina. Es decir, hay proteínas que son hormonas. Actúan como hormonas. Las cuales, por ejemplo, la famosa insulina, el famoso glucagón, ¿no? La hormona de crecimiento. Son algunos ejemplos de hormonas cuya naturaleza química es una proteína. ¿No? Entonces, esa es la función endocrina. ¿Ya? Otra más. La función buffer. Función tampón. Ajá. ¿Qué es un buffer? Bueno, en química, en laboratorio, nosotros utilizamos buffers. ¿Para qué? Para poder equilibrar el pH de una sustancia. Los buffers evitan, evitan los cambios bruscos de pH. Evitan los cambios bruscos de pH. ¿Ya? Y hay proteínas que actúan como buffers. Sí. Y, por ejemplo, la hemoglobina en la sangre. La hemoglobina, aparte de transportar oxígeno, también actúa como un tampón o buffer de la sangre. Recuerda, la sangre tiene un pH. Un pH determinado. ¿Cuál es el pH de la sangre aproximadamente? 7,4. Ese es el valor de pH en la sangre. Ajá. Profe. Si es 7,4, entonces la sangre es ligeramente básica, ligeramente alcalina. Recuerda que los valores de pH mayores a 7 son pH básicos, alcalinos, y menores a 7 son pH ácidos, ¿cierto? Entonces, la sangre es 7,4. Allá, mayor a 7 es un pH ligeramente básico, ligeramente alcalino. Este pH no se puede modificar. Claro, porque si por alguna razón cambia bruscamente el pH en la sangre, bueno, eso va a traer alteraciones bastante graves, ¿no? Comenzando por la muerte de glóbulos rojos, por ejemplo, porque no van a soportar un cambio brusco de pH. ¿Sí? Y la escasez de oxígeno, por ende, por ejemplo. Entonces, para evitar estos cambios brujos de pH, para mantener valores de pH adecuados en el organismo, para eso están los tampones o buffers en el cuerpo. Y una función importante de las proteínas es esa, ¿no? Servir como tampones o buffers. Y en la sangre tenemos la hemoglobina. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, mira, algunas funciones importantes, ¿no? De las proteínas. Hay muchas más, ya te dije, pero estamos mencionando las más importantes. ¿Ya? A ver, continuamos. Hablemos del aminoácido ahora. Profe, ¿qué es el aminoácido? A monómero, unidad estructural de las proteínas. Recuerda eso, por favor, ¿ya? Los aminoácidos son los monómeros, las unidades estructurales de las proteínas. Ojo, no te olvides, ¿no? Ah, estos aminoácidos se unen entre sí para formar la proteína. Pregunto, ¿cómo se llama el enlace químico que une los aminoácidos entre sí? Ah, profe, enlace peptídico. Muy bien, Leonardo, enlace peptídico. ¿Ya? Ojo, subrayalo. El enlace peptídico es el enlace que se encuentra uniendo los aminoácidos en sí. Perfecto. A ver. Ahí en la imagen tenemos la estructura química o composición química de un aminoácido. Vamos a repasar eso. Entonces, todo aminoácido, muchachos, todo aminoácido va a presentar un carbono. Ahí está. Va a presentar un carbono. Y a ese carbono se le unen, se le enlazan, ¿no es cierto? Un hidrógeno. Ahí está, un hidrógeno. Un grupo carboxilo. Ahí está. Vamos a ponerle ahí el H de más. Un grupo carboxilo. Ya, un extremo carboxilo. Y un grupo u extremo amino. Ahí está. ¿Ya? Un, entonces, extremo carboxilo, un extremo amino. Y una cuarta parte del aminoácido, nosotros le llamamos R. Profe, ¿y por qué R solamente? Porque esto va a representar al radical variable. O sea que, profesor, todos los aminoácidos van a presentar en común, todos los aminoácidos en común van a tener un hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo amino. Y lo que va a diferenciar un aminoácido de otro va a ser el cuarto integrante, el cuarto componente, que es el radical variable. Dependiendo del tipo de aminoácido, este radical va a cambiar, va a variar. Ojo, ya, no te olvides de eso. Ahora bien, una vez que ya sabemos de qué está compuesto un aminoácido, aquí vemos algo importante, mira. Hay un extremo carboxilo y un extremo amino. Escúchame, el extremo carboxilo es típico de los ácidos, ¿ok? Los ácidos grasos, ¿no? Tienen el extremo carboxilo, el grupo carboxilo, por ejemplo. Y el extremo amino o grupo amino es típico de las bases. O alcalis. ¿De qué nos estamos dando cuenta? Ah, profesor, entonces los aminoácidos tienen un extremo ácido y un extremo básico. Claro, eso le da la capacidad, entonces, al aminoácido, ¿de qué? Le da la capacidad al aminoácido de poder actuar en una reacción química, de poder actuar en una solución, puede actuar como ácido y también como una base. Ojo con eso. Esa propiedad de los aminoácidos es muy importante. Porque recuerda algo. Normalmente los compuestos químicos o son ácidos o son bases. O son básicos o alcalinos. ¿No? Ojo, no los dos a la vez. Normalmente los compuestos o son ácidos o son básicos o alcalinos. Sin embargo, los aminoácidos pueden reaccionar y actúan en una reacción como ácido y como base también. Ajá. A esta propiedad que tiene el aminoácido de actuar en una reacción como ácido y como una base a esa propiedad se le llama propiedad anfótera. Se dice entonces que los aminoácidos son moléculas, ¿qué? Moléculas anfóteras. Profe, ¿por qué son moléculas anfóteras? Porque reaccionan como ácido y como base. ¿No? Eso es importante, muchachos. Claro, profe. ¿Y por qué es importante? Hace un rato, hace un momento dijimos que las proteínas tienen una función. La función tampón. La función buffer. ¿No? ¿Qué? Porque van a evitar cambios bruscos de pH. Y precisamente ¿por qué evitan esos cambios bruscos de pH? Ah, porque las proteínas están formadas de qué? Aminoácidos. Por lo tanto, si los aminoácidos son moléculas anfóteras porque reaccionan como ácido y como base, las proteínas también son anfóteras porque están formados de aminoácidos. ¿Y esto qué permite? Por ejemplo, si tenemos una solución, cuando yo hablo de solución, te hablo de solución química, ¿no? Sí, hay, o sea, una solución tiene un soluto y un solvente, ¿cierto? En una solución, tenemos, esa solución está, es una solución ácida, ¿no? En el laboratorio vemos que el pH es muy ácido en esa solución y yo quiero, a ver, yo quiero equilibrar el pH. ¿Qué hago? Quiero neutralizar ese pH muy ácido. Entonces, yo en el laboratorio a esa solución le voy a agregar ¿qué? Una proteína. ¿Por qué? Porque esa proteína va a actuar ¿como qué, muchachos? En ese momento. En una solución cuyo pH es ácido al agregar una proteína va a actuar ¿como qué? ¿Va a actuar como ácido o como una base? ¿Como qué actuará? Para neutralizar la acidez. A ver, muchachos, como una base. Muy bien, Jeremy, Luis, muy bien, Leonardo, claro, actuará como una base. Fíjate, claro, muy bien, muy bien, claro, actuará como una base. Ahora, si esa solución, exacto, Jeremy, necesitamos el opuesto para neutralizar. Muy bien, tú lo has dicho, tú lo has dicho mejor que nadie. Claro. Y ahora bien, mira, ahora tenemos una solución básica, una solución básica, alcalina, y yo quiero neutralizar la alcalinidad de esa sustancia. Y voy a agregar la misma proteína que agregué para neutralizar la acidez. ¿Por qué? Porque ahora esta misma proteína va a actuar en esta solución ¿como qué? ¿como qué va a actuar? Para neutralizar la basicidad, la alcalinidad. ¿Cómo actuar ahora? ¿Como una? Como un ácido. Muy bien, Maricielo. Claro, muy bien, Luis. Fíjate entonces, ¿cómo una misma proteína? Fíjate, ¿cómo una misma proteína puede actuar, ¿no? Dependiendo de la solución, dependiendo de la reacción, puede actuar esa misma proteína como ácido y como base también. ¿Ves? Claro, son reguladoras, Luis, claro, son reguladoras del pH. Exacto. ¿Y por qué? Porque son anfóteras, son anfóteras. ¿De acuerdo? Es decir, actúan como ácido y como base. Por favor, no te olvides de esta palabra, no, de este término anfótero en tu examen. Y no te vayas a confundir porque muchos se confunden en el examen. Una cosa es, porque lo hablamos en los lípidos, ¿no? Una cosa es ser anfipático y otra cosa es ser anfótero, ¿no? ¿Te acuerdas? Hemos hablado ya del término anfipático cuando hablamos de los lípidos complejos y ahora estamos hablando de otro término, anfótero. y muchos de ustedes, muchos, siempre, muchos, los alumnos siempre se confunden. Amfipático con anfótero. Y hay que tener bien claro ambas definiciones. A ver, recordemos, ¿qué es una molécula anfipática? A ver, lo quiero leer. Si utilizan su audio, mucho mejor aún, pero bueno, yo no sé, los alumnos no se atreven a utilizar su audio mucho, no sé por qué. Pero a ver, no importa, escriban en todo caso. ¿Qué es una molécula anfipática? A ver, anfipática. Ya te olvidaste, ¿ya ves? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué es una molécula anfipática? Vamos. Oh, ojo, una molécula con extremo polar y otra polar. Muy bien. Un extremo soluble y otro extremo insoluble. Esa es una molécula anfipática. Perfecto. ¿Qué es una molécula anfótera? A ver, ¿qué es una molécula anfótera? Vamos. Aquella que reacciona como ácido o como base. Muy bien. ¿Ves? ¿Ves? Ya está. Por dos. Muy bien. Exacto. Ya está. Posee propiedades de ácido y base por el carboxilo y el amino. Muy bien, Jeremy. Una respuesta más completa todavía. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Ves? Ya está. Quedó claro entonces lo que es anfótero y anfipático. Listo. A ver, sigamos. Ahí está, mira, lo que me decía, ¿no? El enlace periódico, que es el enlace típico de las proteínas. ¿Por qué? Porque se encarga de, ¿de qué? De unir dos aminoácidos para formar la cadena de la proteína en sí. ¿No? Ahora bien, en la naturaleza vamos a encontrar aminoácidos. ¿Cuántos, profe? Veinte. Veinte aminoácidos naturales. Ah, profe, ¿y por qué naturales? Porque también hay otros que se pueden sintetizar en laboratorio. Pero naturales son veinte. ¿De acuerdo? Y los tienes ahí, mira, ahí tienes. Normalmente nosotros nombramos a los aminoácidos y podemos solamente utilizar las tres primeras letras de su nombre. ¿No? Claro. Para abreviar, ¿no? Por ejemplo, prolina, pro, triptófano, tri, fenilalanina, fe, metionina, met, isoleucina, ile o iso, también se utiliza, leucina, leu, valina, mal, ¿te das cuenta? ¿No? Cisteína, cis, tirosina, tir, ¿no? Ahí está, selina, ser, lisina, lis. Ahí están los veinte aminoácidos que encontramos nosotros en la naturaleza. De esos veinte, diez son fabricados por nuestras propias células. ¿No? Y se llaman por eso aminoácidos no esenciales. ¿Por qué no esenciales? Porque se fabrican por las propias células y no se necesitan consumir en los alimentos. Pero hay otro grupo, otros diez, que sí son aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque nuestras células no las pueden fabricar y las tenemos que consumir de los alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. ¿Ok? Ya está. Es muy importante, muchachos, el consumo de aminoácidos en los alimentos, en la dieta. ¿Ya? Es muy importante conservar y mantener una concentración, una cantidad adecuada de aminoácidos. ¿Por qué? Porque tú sabes que los aminoácidos son los monómeros de las proteínas. Entonces, nuestras células podrán fabricar, sintetizar sus propias proteínas en la medida en que tengan suficientes aminoácidos para eso. ¿Ya? Si nosotros experimentamos un déficit, una baja concentración de aminoácidos, entonces, nuestras células tendrán también problemas, dificultades para sintetizar sus proteínas. ¿Ya está? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Entonces, hay que consumir siempre alimentos ricos en aminoácidos, las menestras, los cereales, son fuentes naturales ricos en aminoácidos, ¿no? Ya está. Por ejemplo. Ya. A ver. A ver. Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Discúlpame que te interrumpa, Adolfo. Quería informarles lo siguiente, chicos. El profesor de Matemática 2 se ha reportado enfermo. Ustedes saben que ahora es fácil enfermarse y no vamos a poder tener clase de Matemática 2. Entonces, el día sábado va a haber clase de recuperación de Matemática 2, de 9 a 11 y cuarto. Quisiera saber si pueden el día sábado, por favor. ¿Sí? Coloquen en el... Levanten la mano en participantes, por favor. ¿Ok? Todos los que pueden, por favor, levanten la mano. Levanten, 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 levanten. Excelente. Entonces, chicos, quedamos para la recuperación de este bloque de tres horas que van a tener. ¿Ok? Para el día sábado de 9 de la mañana a 11 y cuarto. ¿Ok? Gracias. Gracias, Adolfo. Ok, Mari. Listo. A ver, muchachos. Entonces, ya está. Podemos bajar la mano. Listo. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos hablando. Te dije de los aminoácidos y, bueno, también es importante saber, por ejemplo, el hecho de que cuando los aminoácidos se unen entre sí, lo hacen a través de enlaces peptídicos, ¿no? ¿Sí? A través de enlaces peptídicos y podemos inclusive darle nombre. Cuando tenemos dos aminoácidos se dice que es un dipéptido. Cuando se unen dos aminoácidos es un dipéptido. Cuando se unen tres aminoácidos es un tripéptido. ¿No? Cuando se unen diez aminoácidos, por ejemplo, estaríamos hablando de qué? Un decapéptido. ¿No? Diez. Cuando se unen, exacto, Jeremy, pero cuando se unen varios aminoácidos de 20 a más, de 20 a 50 aminoácidos, entonces estamos hablando de un polipeptido. Muy bien, Jeremy, un polipeptido. Perfecto, perfecto. Ajá. Y cuando hablamos de más de 50 aminoácidos, cuando ya la cadena tiene más de 50 aminoácidos, estamos hablando propiamente de qué? De una proteína. Entonces nos estamos dando cuenta de que las proteínas son macromoléculas de gran y elevado peso molecular inclusive. ¿Por qué? Porque para su formación como tal tienen que haber por lo menos más de 50, 51 a más proteínas, o perdón, aminoácidos en la cadena. ¿No? Podemos tener proteínas entonces de 80 aminoácidos, de 100 aminoácidos, ¿ya? Y cuando hablamos de cadenas cortas, por ejemplo, estamos hablando de polipeptidos, ¿no? De polipeptidos. Entonces, ¿hay proteínas de cadena corta? Sí, entonces preferimos darle el nombre de polipeptido. Y cuando son cadenas muy cortas de menos de 10 allá, entonces son péptidos en general, dipéptido, tripeptido, tetrapéptidos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, seguimos. Ahí está lo que yo te estaba comentando, un péptido de 2 a 19 aminoácidos, un polipeptido de 20 a 50 aminoácidos, y la proteína básicamente más de 50 aminoácidos. ¿Ya? Listo. A ver, con esto terminamos por hoy. Clasificación de las proteínas. Nosotros podemos clasificar a las proteínas de acuerdo a varios criterios. Según su composición, podemos encontrar proteínas simples y proteínas complejas o conjugadas. Simples o conjugadas. ¿No? Ya. Según su conformación, podemos tener proteínas fibrosas o también proteínas globulares. A ver, básicamente teniendo esos dos criterios básicos, vamos a hablar un poquito de la clasificación. Mira, según su composición química. Ahí está. ¿Ya? ¿Por qué? Se llaman simples. ¿Por qué se les clasifica como proteínas simples? Porque solamente en su composición química encontraremos aminoácidos. Solamente aminoácidos en su composición. Nada más. ejemplos de proteínas simples. Varios. Tenemos, aquí te mencionan las albúminas. Las albúminas. Yo te puedo mencionar otro, por ejemplo, la insulina, ¿no? La queratina, por ejemplo, son proteínas simples. ¿No? ¿Por qué? Porque en su composición solamente existen aminoácidos. Proteínas conjugadas ¿Por qué se llaman proteínas conjugadas? Ah, ya, profesor, porque en su conformación y su composición tenemos una proteína simple más otro compuesto diferente. A ese otro compuesto diferente nosotros le damos el nombre de, en general, grupo prostético. ¿Ok? Por ejemplo, te dicen lipoproteínas. Lipoproteínas. Ah, profe, una lipoproteína es una proteína conjugada. ¿Por qué? Porque está formada por una proteína en sí más un lípido. Ah, ya. El grupo prostético de una lipoproteína ¿Cuál será? El lípido. Si yo te pregunto, a ver, ¿cuál es una ferroproteína? Ferroproteína. ¿Cuál será el grupo prostético en una ferroproteína? ¿Qué me dices? Grupo prostético en una ferroproteína. A ver, dime tú cuál será. A ver, vamos. En una ferroproteína, ¿cuál es el grupo prostético? Profe, el hierro. El hierro, ¿no es cierto? Claro, Sayumi, el hierro. Claro. En una fosfoproteína, ¿cuál es el grupo prostético? Ah, profe, el fósforo, pues. ¿No es cierto? el fósforo, claro. En una glucoproteína, en una glucoproteína, ¿cuál será? ¿Cuál será, en una glucoproteína, ¿cuál será el grupo prostético? Ah, profe, puede ser la glucosa. Muy bien, claro, perfecto, perfecto. Listo, ya está. Esas son las proteínas conjugadas en general. Muy bien, ya está. Ahora, tenemos, según su conformación o su forma, profe, tenemos proteínas fibrosas y proteínas globulares. Al inicio de proteínas, nosotros mencionamos a las proteínas fibrosas, ¿no? La queratina, profe, el colágeno. Acá tenemos la fibroína, la elastina, proteínas fibrosas. Características de las proteínas fibrosas, insolubles en agua, profe, insolubles en agua, resistentes a cambios bruscos de temperatura, a cambios extremos de temperatura y pH, resistentes a la fricción. ¿Ok? Claro, las proteínas fibrosas no se rompen, no se desnaturalizan con facilidad. Ya habíamos hablado del colágeno, habíamos hablado de la queratina, por ejemplo, ¿ok? La fibroína, a ver, un dato de la fibroína, la fibroína es muy importante para las arañas. La fibroína se utiliza como materia prima para la tela de araña. Fíjate, para la tela de araña, para la seda del gusano, ahí encontramos fibroína. La elastina, el nombre ya te dice mucho, es una proteína muy elástica, muy elástica, la elastina está en los cartílagos, como el pavirón auricular, ¿no? Si tú, ¿quién no ha recibido alguna vez un jalón de orejas? ¿No es cierto? Te jalan las orejas hasta el techo y sigue ahí la orejita elástica, ¿no? Claro, Ayumi, obvio, te pueden colgar con dos ganchos en el cordel de las orejas y te quedas colgado ahí. Muy bien, Jeremy, muy bien, claro, elastina, pues, ya está. Y proteínas globulares, lo, ah, la apatía, eso ya duele, eso duele, ya la apatía es otra cosa, ahí ya duele, ¿no? Sí, claro, yo prefiero que me jalen las orejas, ¿ah? Ok, no, la apatía ya te duele, claro, muy bien, a ver, en globulares, no, Leonardo, tranquilo, no, nada de, no, 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 nada de violencia, Leonardo, tranquilo, no, 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 nada, ya está, un jalón de orejita puede ser, no a la violencia, es ahí, exacto, exacto, perfecto, globulares, ¿por qué? Solubles en agua, globulares, solubles en agua, poco resistentes, a cambios de temperatura, pH, fricción, o sea, es lo contrario a las fibrosas, se desnaturalizan con facilidad, se desnaturalizan, se desnaturalizan con facilidad, se naturalizan con facilidad, claro, ¿no? Aquí tenemos como proteínas globulares, las enzimas, la quimiotripsina, que es una enzima digestiva, las albúminas, fíjate, la hemoglobina, la insulina, y G, ajá, profe, las, los anticuerpos, pues, ¿no? Los anticuerpos, las inmunoglobulinas, son proteínas globulares, ¿ya? Perfecto, y con esto terminamos proteínas, a ver, estructura de las proteínas, ajá, estructura de las proteínas, a ver, de acuerdo a la estructura de las proteínas, nosotros podemos mencionar cuatro tipos de estructuras, estructura primaria, secundaria, terciaria, y cuaternaria, ¿no? La estructura primaria, de las proteínas, fíjate, ahí tenemos el ejemplo, mira, esta figura de acá, estructura primaria, de las proteínas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se caracteriza la estructura primaria de una proteína? Porque, normalmente, la cadena, es lineal, y se puede observar, claramente, la secuencia, de aminoácidos, se puede, visualizar, se puede, nosotros podemos, rápidamente, observar, qué tipo de aminoácidos, tiene esa proteína, ¿por qué? Porque está en la estructura primaria, la cadena es lineal, ¿sí? O podemos identificar, qué aminoácidos presenta, ¿ya? Ojo, ejemplo de estructuras primarias, en la proteína, la insulina, la insulina, la insulina, es una, la insulina, es una proteína, que se presenta siempre en la estructura primaria, ¿ya? Cuando hablamos de estructura secundaria, ah, profe, mire, cuando hablamos de estructura secundaria, hablamos de que la cadena de aminoácidos, adopta una forma en el espacio, como una especie de hélice, la famosa alfa hélice, o la hoja plegada, o beta plegada. Entonces, aquí, ya en una estructura secundaria, ya no podemos identificar tan fácilmente, el tipo de aminoácidos. Y vamos a observar, además, otro tipo de enlaces. En una estructura primaria, acuérdate, vamos a observar enlaces peptídicos. ¿No? Propio de las proteínas. Pero, en una estructura secundaria, vamos a identificar, aparte de los enlaces peptídicos, vamos a identificar puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. ¿Ya? Esa es entonces la estructura secundaria. Ejemplo, la queratina. La queratina. La queratina tiene estructura secundaria. Estructura terciaria. Cuando la molécula, cuando la proteína, la cadena, va a combinar tanto la alfa hélice o la beta o la beta plegada. ¿No? Fíjate, ambas formas de la estructura secundaria se reúnen, se combinan y se forma una especie de ovillo. De un ovillo, fíjate. Aquí, obviamente, ya no se podrá describir, no podrás observar, identificar los aminoácidos. En un ovillo, ya no los vas a poder identificar, como una especie de ovillo de lana, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Mioglobina. Mioglobina. La mioglobina es una proteína de estructura terciaria. Mioglobina y algunas enzimas. ¿No? Y finalmente, estructura cuaternaria. Ah, en la estructura cuaternaria, ¿qué tenemos? Una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. O sea, que en una estructura cuaternaria, la proteína va a tener dos o más polipéptidos. Acuérdate que el polipéptido es una cadena de 20 o más aminoácidos, de 20 a 50. Polipéptidos. Claro. Un ejemplo de estructura cuaternaria la hemoglobina, HB. Así se abrevia hemoglobina, HB. Una estructura cuaternaria, entonces, la hemoglobina. ¿Listo, muchachos? Ya está. Muy bien. Hasta ahí, entonces, llegamos conmigo. Gracias.